Con el fin de continuar con la estrategia enfocada en diversificar los mercados y posicionar a México y al Caribe mexicano como un destino preferente del turista internacional, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, en compañía de Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, comenzaron el pasado lunes 9 de mayo la agenda de trabajo del programa Operación Toca Puertas. Esta quira de trabajo en materia económica, comercial y turística en Washington, D.C., tuvo como objetivo concretar esquemas de cooperación que permitan posicionar a México y Quintana Roo dentro de los principales mercados con gran poder adquisitivo como Alemania, Canadá, China, Corea, Emiratos Árabes, España, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, permitiendo avanzar en la recuperación económica de todo el país. En ese sentido, los secretarios de Turismo sostuvieron una reunión con la embajadora Reina Birer, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, donde se analizaron las tendencias en los flujos de turistas estadounidenses que visitan México y los desafíos que se enfrentan desde la perspectiva de la protección consular. A lo largo de la visita oficial del Gobierno de México en Washington, los mandatarios sostuvieron reuniones de trabajo con líderes en temas turísticos, como lo es la Asociación Internacional de Línea de Cruceros, buscando fortalecer las alianzas que existen en México y el Caribe mexicano. En el marco de esta agenda, los funcionarios fortalecieron sus vínculos con la Sociedad Estadounidense de Agentes de Viaje, para quienes el mercado mexicano representa uno de los más importantes, además de establecer acercamiento con empresas como Expedia, esta última abordando la recuperación del sector de viajes mediante plataformas digitales. Esta agenda comercial turística fue la oportunidad idónea para resaltar la importancia de poner en contexto la situación del país en torno a la seguridad y las acciones implementadas, para continuar contando con la confianza de los turistas estadounidenses en los destinos de Quintana Roo. Además, se ha logrado reforzar las alianzas con los principales socios comerciales para seguir traduciendo la recuperación en éxito y el éxito en prosperidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.